hola cómo estás espero que estés muy bien hoy día vamos a empezar la lista de reproducción que se llama un negocio 7 activos que crean riqueza cuando empezamos en el negocio en la red de mercadeo y nos hablan acerca de la posibilidad de poder ingresar poder crear esa primera cartera de clientes generar esos primeros 400 dólares ver la opción de generar después los mil dólares y vemos esa opción como algo real y comenzamos a construir y comenzamos a salir por esos primeros 400 o esos mil dólares no nos damos cuenta que de manera consciente o inconsciente no solamente estamos yendo por ese ingreso sino que también estamos empezando a construir siete activos y para eso es importante determinar qué es un activo un activo es algo que pone dinero en tus bolsillos y un pasivo es algo que retira dinero de tus bolsillos la mayoría de nosotros los latinoamericanos en general hemos sido educados para generar pasivos no activos hemos sido educados del sistema educativo del colegio por la fuente de información externas y por las conversaciones con nuestros círculos hemos sido educados para generar pasivos por ejemplo podemos ver que tenemos la cuenta de la luz la cuenta del agua en la cuenta del teléfono en la cuenta del net la cuenta del disney la cuenta de la tarjeta de crédito 1 la tarjeta de crédito 2 del alquiler del mantenimiento del colegio etcétera etcétera el crédito vehicular el crédito hipotecario etcétera y eso cuando volteamos a ver nuestros ingresos nos damos cuenta que así como tenemos como 10 egresos o 10 fuentes de egresos que son los pasivos nos damos cuenta que solamente tenemos un ingreso y que proviene de nuestro trabajo y desde esa perspectiva con el incremento constante de nuevos pasivos con con el con la constante de una sola fuente de ingresos que es nuestro trabajo es muy difícil salir a pobreza por eso es que la gran mayoría de latinoamericanos vive en pobreza sin embargo lo que nosotros tenemos que aprender es a crear activos y como te dije al inicio del vídeo cuando empezamos en red de mercadeo no nos damos cuenta que al salir por esos primeros 400 o esos esos primeros mil dólares de ganancias mensuales en nuestro negocio no nos damos cuenta que que vamos a desarrollar 7 activos y vamos a empezar a construirlo desde el primer día en nuestro negocio y lo más irónico es que no te has dado cuenta de que empiezas a construir estos 7 activos mi rol el día de hoy es hacerte consciente de estos 7 activos que vas a empezar a desarrollar para que los tengas mapeados para que cuando salgas a construir esos primeros 400 o mil dólares que te has trazado o más quizás salgas de manera consciente a alimentar de manera constante esas esos 7 activos que a ti te van a permitir vivir en una riqueza ok así que no te pierdas estos 7 activos que vamos a hablar que vamos a compartir porque porque cuando tú ya lo tienes claro y sales a alimentarlo de manera constante todas las semanas todos los días o todos los meses o todos los años que te vas a demorar en construir tu negocio te vas a dar cuenta de que esos activos te van a generar dinero de manera constante y vas a tener ya no un solo ingreso por tu trabajo y ojalá que no te pase nada adiós ojalá que no te pase nada porque porque si algo te puede pasar esos muchos pasivos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida nos van a jugar una mala pasada como se lo están jugando a muchas familias así que te invito a construir estos 7 activos de una manera consciente nos vemos en los siguientes vídeos chao